Recuerdos Recuerdos que llenan mi memoria y hacen que esta vida valga la pena vivirla Te cuento que era yo muy joven aún cuando llegaste a mi vida y me diste la ilusión de llamarme tu papá Hoy quiero cantar y agradecerle con todo mi corazón a nuestro bendito Señor por haber sido hijo tuyo como honor Porque has sido vos todo el apoyo que siempre necesité y es que me enseñaste a ser un hombre honesto sos mi ejemplo y lo sé Quiero agradecerle a la vida por esta bendición divina cantar Luna de Xelagú Pues cuando yo necesito de un consejo cuento siempre con mi abuelo y con mi querido viejo ser padre es una bendición de Dios por eso celebramos y cantamos hoy aquí abrazados a una voz gracias 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 doy por tus consejos y por tu dedicación por tanto esfuerzo y tanto amor pues sos mi amigo compañero y profesor quiero ser quiero ser el gran ejemplo que me diste al crecer tu sabiduría tener y esta vida con orgullo recorrer mis lágrimas son de alegría son de alegría en el alma porque con tu paciencia y calma sigo mirando el cielo azul y llevaré en mi recuerdo tus palabras tus sacrificios y enseñanzas tus sacrificios y enseñanzas porque sos un gran papá un gran papá sos mi papá toi tú como tú como tú tú Gracias.